Estamos en la parte externa de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Los abogados que pagamos todos los peruanos para que esta gente, de condición humilde, gente violentada, agredida, gente que no tiene la atención urgente e inmediata, una defensa ante alguna acusación o algún reclamo que quieran hacer, tienen que ser largas colas para poder ser atendidas en sus casos. Hay que indicar que la mayoría de casos que ve la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia en Lancash son casos de violencia familiar. Los que trabajan acá cobran gracias a los impuestos que todos los peruanos realizamos. Vamos a acercarnos para poder ver cómo va la atención, porque luego de la pandemia esto se ha hecho ya pública y presencial. Hay tantos casos que se han visto, posiblemente con muchas limitaciones. Señora, buenos días. ¿Desde a qué hora se está esperando? Desde las ocho y media. ¿Hoy día le han citado hoy día? No, venía a buscar un abogado. ¿Un abogado? ¿Un apoyo? Sí, un apoyo. ¿Para qué tipo de problema? No, mi esposo me ha denunciado por ese problema. O sea, ¿el esposo le ha denunciado? ¿Usted le ha pegado o qué? No, no, yo no le he denunciado. Ah, ya, muy bien. No, no hay tres. Vamos a ver entonces, a ver, acá. ¿Desde a qué hora está usted, señora? Recién, señor. ¿De qué lugar estás viniendo? Coyur. ¿Coyur? ¿Estás viniendo a pedir apoyo al abogado o ya tienes ya tu caso y ya no tienes acá? Tengo mi abogado para alimentos. Ah, ya, por alimentación. Muy bien, o sea, sí, ¿se están atendiendo? Sí, sí, se está atendiendo, pero para hoy día no está atentado. Bien, así como estos casos hay otros más, como indicamos, ¿no? La mayoría de casos por violencia, por alimento. Buenos días. Bueno, no quiero hablar. Y acá estamos a presión entonces a muchas mujeres que justamente vienen a solicitar el apoyo de los abogados, de la institución, dirección distrital de defensa pública y acceso a la justicia.